El día de hoy es 11 de marzo y para los que no sepan, el 11 de marzo en Geometry Dash se celebra el Decode Day. La verdad que esto me parece una estupidez porque es solamente conmemorar la existencia de este nivel. Y lo que la gente suele hacer es pasarse este nivel otra vez. Pero como yo lo tengo completado, se me ha ocurrido en lugar de pasarme el original, pasarme este, que es un remake del 2.0. Seguro que algunos lo conocen porque si se dan cuenta es el mismo creador de decode. Así que pues voy a interpasármelo por el Decode Day, y si no alcanza el tiempo pues lo subiré quizás mañana o pasado mañana, pero la idea es esa, subirlo por el Decode Day. Voy a intentar subirlo hoy día viernes. Pero Ibi, hoy día es el Decode Day, ¿qué va a hacer por el Decode Day? Cierra maldita boca, cierra maldita... no, 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 cierra maldita boca. ¿Sabes que hasta Juanpo sacó un nivel por el Decode Day? Es un nivel de porquería, Decode Day. ¡Soy a la vuelta! ¿Cómo soy tan bueno leyendo niveles? Ok, esto no me lo sé. Ah, está fácil. Y no, no me puedo dejar caracas con el nivel. Ya, ya me lo sé. Por cierto, esto creo que es obvio. Quiero aprovechar que es Hardemon para hacer el quinto capítulo de la serie de Hardemons que no subo hace como un mes creo. Además que voy a romper la regla de estar en llamado porque literalmente ahora mismo estoy en llamado con todo mi vida, así que me da igual. Oye, ¿te acuerdas que te había dicho que había alguien, había dado un dasher en mi salón? Pasa más de uno porque en mitad de clase escuché la música de Katakins. Que le digo, eso es el cobo. Oye, ¿qué icono me estabas haciendo ayer? No sé, me vas a volver a ver ahora mismo si es cuando. Cerró el culo, barra negra, sucia. Pensé que hablabas de otro. Eso no está en la izquierda del mío. Sí, está en la izquierda del tuyo. ¿Qué fue eso? Se tiró un pedo del micrófono. ¿Qué? Yo me puse ese pedo de ese pedo. Sí, sí. Esa meo, Evy. ¿Para cuándo te va a pasar el cojo de nudo de mierda? Esa meo. Esa meo, Evy. ¿Para cuándo te va a pasar el cojo de nudo de mierda? ¿Qué? ¿Puedes dejar de hablar como si tuvieras un problema mental? Es que te voy a refiar a esa negra de mierda. No te tengo miedo, hija de puta. ¿Qué fue el de gente tom tan luchoso? Que soy hermoso, sí, todos los días. Es que literalmente no es lo que dije, sordo imbécil. Ni siquiera se parece la palabra, idiota. Imbécil, tabuelito. ¿Saben que se metan con tabuelito? Porque te metes con las cenizas. Oh, sí, animadme. Te lo vamos más adentro. Qué rico te mueves. Oh, qué rico. Oh, tengo el volumen alto. Espérate. Ahorita no están en finclados. Mr. Thea Craft hace 42 minutos. ¡Hermoso! ¿Qué dice eso? So, ajajaja. Es el comentario más reciente de Pinklaus. No corro a darle like. Pinklaus. Hermoso, Mr. Sebas Craft. A ver, hagan preguntas. Felicidades, arroba tu papá. Y tú subiste de nivel. Ahora es nivel 23. Sigue demostrando que eres un simbílico. Comenten preguntas para hacer un preguntas y respuestas. A ver. Yo pensé que esto era un challenge. ¿Por qué gritas entonces que te lo pasaste? Sonó real. ¡Me lo pasé! ¡Me lo pasé! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! ¿En serio? Sí, sonó real. Y parece que eso era un challenge difícil. ¿En serio? A ver, cuál es el nivel. Azul y Chamber. Sos el chavo. ¿Cuántos anos tienes? ¿Qué nivel planas es para que pueda tener estrellas? ¿Qué tanto te haces la paja? 67. Bueno, ya no es flukeable porque este nivel está mal hecho. Sin ramas me llamaba, mamas me crece. Tengo retraso. Me duele el culo. Tengo retraso. Ok, se bucleó. ¡Rápido! ¡Todo es culo! ¡Está a punto de eyacular! ¿Quién entró? Mi mami. Ah, hola Yoda. Hola nena. Hola nena, ¿me quieres saber lo que tengo abajo? El verdad, el tal Cuy ese me mandó solicitud en mi vida y lo tengo de nuevo ahora. Ah, no lo hubieras aceptado. Te me mandaron. ¡Joder! ¡Chuchen Yoda! No, conozco a Yoda. ¡Pasen sexo, carajo! Bueno, yo me he reído. ¿Y te digo que es lo que yo te respondo? ¿Ah, sí? Respóndeme, respóndeme. Oye, espérate, espérate, espérate. Yo tenía 69 mensajes porque tengo 72 mensajes. Así es. Te hago un mensaje de... De hola, ¿quién es J Salas GD? Ah, ok. Y muchas gracias por agregarme, me veo todos tus videos. ¿Y este quién es? Lo voy a poner este. ¿Sos el chavo? Ya, ok, lo voy a poner. ¿Sos el chavo? Replicar, clic. Y tengo otro mensaje que es de Donna. Callaros. Callaros. ¿Sos el maldito chavo? No, pero sos el chavo no, idiota. ¡No, respóndeme! ¡Respóndeme! Y el último mensaje es de... Es de Eevee. ¿Cuál enviaste un pe... ¿Qué? ¿Por qué enviaste esto? Chavo. Ah, ya, lo viste. Sí, recién lo acogué a ver ahorita. ¿Qué entiendes? ¡No! Y ahora, ¿quién drogó? Toxicidad fuera, mala vibra fuera, no te hago una chupada de pene, te doy la mano, déjame tranqu... Uy, ¿por qué eres tan gracioso? Jalache. Uy. Voy a descargar virus otra vez a descargarme el TikTok. Top personas más maricones del mundo. Número uno, maricón. Descargarás el TikTok alguna vez. Mircosisco. ¡Mamera! Oh, crista, que... Que... Me lo he pasado, creo. Me lo he pasado, creo. No, 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 no. Te lo juro, te lo juro. Qué asco, llevo como 20 minutos. Buen remake, de hecho. Hardemon está bien rateado. Sí. 201 intentos. ¡Qué pica loco, coca! Y... Entré muy tarde de llamada, hubiera sacado más highless, no, dron, y... Llevo 8 minutos grabando. No voy a sacar highless esto. Grabo otra cosa. Sí, sí, díchate. Lo probé. Me has hecho acordar, tengo que pasar al nivel de Juanpoz ahora. Silencio, Cris Vigo, que el nivel de Juanpoz va para otro video. Así que como Cris Vigo nos despidió, toca que yo lo despida. Gracias por ver. Hasta aquí llega la serie de mierda de Hardemon. Feliz de Codede atrasado.